En un incidente que ha encendido la polémica en el fútbol mexicano, Nahuel Guzmán, portero de Tigres, fue captado utilizando un láser para molestar a los jugadores de rayados de Monterrey durante el reciente Clásico Regio. El episodio que tuvo lugar en el estadio BBVA se centró particularmente en Esteban Andrada, arquero de rayados, quien expresó su descontento a través de una historia en Instagram refiriéndose a Guzmán con términos despectivos. Este incidente ha llevado al club Monterrey a presentar una queja formal ante la Comisión Disciplinaria de la Liga MX, solicitando una sanción severa para Guzmán. Cabe mencionar que el patón Guzmán ni siquiera estaba habilitado para jugar, ya que se encuentra recuperándose de una lesión que lo mantendrá fuera de las canchas por aproximadamente un mes más. El caso ya está siendo revisado por las autoridades deportivas y la comunidad futbolística espera una resolución que pueda sentar un precedente sobre la conducta en los estadios. ¡Suscríbete al canal!